Hola amigas, muy buenas tardes. ¿Quieres decir hola? Hola. Estamos aquí con Rosalía y con mi mamá. Y vamos a estar mostrándoles nuestra rutina de noche. Ya saben que estamos viviendo ahorita con mi mamá y mi papá. Son las 5 de la tarde y sí, empezamos nuestra rutina de noche así de temprano porque Rosalía duerme a las 8. Y todos nos vamos a ir más tarde. Our night routine starts at 5. So, vamos a estar haciendo primero la cena. Les he contado que de veces yo hago la cena, de veces mi mamá. Pero es especial porque vamos a estar haciéndolo juntas. Y vamos a hacer pollo horneado, que es un estilo frito pero es horneado. Entonces es más saludable. Y también vamos a hacer papas y green beans que son ejotes. Entonces, les vamos a mostrar, acompáñenos en nuestra rutina de noche. No sé si son como nosotras amigas que estamos ya comiendo, tomando licuados antes de hacer la cena, pero ya a mí me da hambre cuando estoy cocinando. You get hungry while you're cooking. Yes, you do. And there's the drumsticks. So, este es el pollo. Les voy a mostrar. Este es el pollo que vamos a estar cocinando. Y como dijo mi mamá, ella tiene libros de recetas que le gusta usar. No es como muchos hoy en día que buscan en internet. Tiene libros de los verdaderos chefs. Well loved. Ya lo hemos gustado mucho. Miren. ¿Cómo está? Look at grandma's book. Do you want to look at the book, honey? We have to preheat at, I think, 425. Fried chicken. And then this is the baked, the oven baked. So, yeah, it's 425. But we do this the same, except we need to get a glass pan for Crisco and butter, I think. Season with love. If you ain't sneezing, it ain't season. Okay, amigas. So, como logran ver, ya puso aquí la harina, la sal y pimienta. Do you shake the chicken up in here? Yeah. Y luego echa el pollo aquí en la bolsa. Mira, hasta estamos reciclando las bolsas. Es una bolsa de pan. Yeah. Aquí metes el pollo y le haces así, ahorita van a ver. My last one. Are you sous chef Rosalía or are you chef chef? Yeah. Yeah. Lo muy bonito que no les he hecho todavía es que vamos a hacer papas y ejotes y las papas y los ejotes son del jardín de mi papá. Es algo muy especial. Antes de que se empiecen a preocupar, hold on, can mommy show it to the camera? Yeah. Rosalía está cortando con un cuchillo juguete. Ese es nomás para como vino con una cocina juguete. Ustedes ya saben, para bebés. Entonces, no se preocupan, pero... Pero como siempre les he contado, me encanta que Rosalía esté involucrada en las cosas. Pues cualquier cosa que hacemos. Ella le gusta ayudar con la limpieza, con la cocina. Y la cosa es que es tiempo en calidad con ella. Aunque me tarda un poquito más, pero ella podría estar viendo tele ahorita para que yo pueda hacer mis cosas tranquila o podemos hacer las cosas juntas. Y así pasamos más tiempo en calidad con ella. Y ahorita hasta más porque está mi mamá. So you get to spend time with mommy and grandma. Yeah, those are going to the water. Yes. I'm going to, yeah, I'm doing another one. And the water. Papas? Is it, how do you say? Papas. Papas. Vamos a hacer papas. Puré de papas. Puré de papas en inglés son... Mashed potatoes. Do they eat them with gravy? Amigos, ¿ustedes cómo comen su puré de papas? Porque no me recuerdo. Creo que de veces le echan otra verdura. Pero la verdad no me recuerdo. Aquí lo comemos con una tipo salsa. Alexa, how do you say gravy in Spanish? Gravy in Spanish is salsa. That's what I was saying. Bueno, amigas lindas, acá seguimos en lo que está cocinando la cena. Mi mamá está jugando con Rosalía. Ni puedo expresar lo agradecida que estoy con mis papás por el apoyo que me han brindado durante ese tiempo en mi vida. Ustedes saben que siempre he sido una persona que trata de sacar lo positivo de cada situación. Y ahorita lo positivo es que Rosalía está construyendo más una relación con mis papás. Confía tanto en ellos. Creo que ustedes lo han visto por medio de los videos también. Me encanta, me encanta poder compartir esos momentos con ustedes. Son momentos reales de mi vida que comparto con ustedes. Estoy creando memorias con mi familia. Y gracias a Dios los puedo compartir con ustedes porque yo sé que no todos tenemos ese privilegio de estar cerca con la familia. Y es por eso, amigas, que estoy tan emocionada de tener la oportunidad de poder colaborar con World Remit. World Remit es una aplicación de envíos de dinero que permite que envíes dinero a Guatemala y también a 19 países en Latinoamérica a un muy bajo costo. Muchísimas gracias a World Remit por colaborar conmigo en esta parte del video. Amigas, hoy en día casi todos tenemos amigos, familia, que viven en otros países y no siempre es tan fácil solo poder ir a viajar a verlos. No siempre podemos hacer eso, pero con mandarles dinero podemos apoyarlos. De veces pensamos que mandar dinero solo es dinero, pero no es cierto. En realidad estamos enviando salud, educación, tranquilidad, amor y más. Con World Remit puedes mandar dinero a tus amigos y familia de manera rápida, segura y accesible, directo a cuentas de banco o retiros de efectivo. En verdad les digo, amigas, que yo personalmente he usado la aplicación, lo tengo todavía descargado en mi teléfono. Y fue tan fácil, tan rápido, crear mi cuenta, poder mandar dinero. Lo hice todo en minutos y les quiero compartir mi experiencia. Pude mandarle dinero a una mi cuñada que se acaba de cumplir años y quería mandarle algo para que ella pudiera hacer algo especial para su cumpleaños. Con pintarle sus uñas, o ir por un café, un postre, lo que ella quiera, ¿verdad? No más, descargué la aplicación, creí mi cuenta, elegí el país de Guatemala, ingresé su nombre de cuenta, su banco y todo. Y me aseguré que los datos eran correctos para que el proceso fue lo más rápido posible. El dinero tardó menos de una hora en llegar directamente a su cuenta de banco. Quiero que ustedes puedan hacer lo mismo para ayudar a sus familias y sus amigos en otros países. Entonces, amigos, les tengo algo muy especial. Con World Remit les regalo 10 dólares de descuento en tu primer envío de Estados Unidos a tus familiares en casa en Latinoamérica. El link para descargar la aplicación está en la descripción de ese video. Y no se olviden, usa mi código MEGAN y se les regalo 10 dólares en tu primera transferencia. Yo sé que para todas nosotras la familia es lo más importante y da mucha lástima cuando no podemos estar en persona con ellos. Pero obviamente todavía queremos apoyar a la familia. Mandando dinero no solo es enviar dinero, sino también estás mandando experiencia, seguridad y mucho, mucho amor. Ya casi va a estar la comida. Vamos a regresar a la cocina con mi mamá y Rosalía. Vamos a seguir teniendo esos momentos en familia, momentos tan especiales. Las quiero mucho, amigas. Mi corazón está con todos ustedes. Espero que hoy pueden por lo menos llamar a sus familias que están en otros países o mandarles ese dinero, aunque sea los 10 dólares, para que compren su pastelito, su cafecito, algo para darles un poco de alegría a sus días. Porque yo sé que la vida no siempre es fácil, pero siempre hay que buscar la manera de sacar lo positivo. Ahora, vamos con la familia. Ok, amigas, ya son las seis y media. Pueden ver por qué empezamos temprano, porque de veces se tarda la cena, pero ya cocinamos la mayoría de la cena y ya jugamos un rato. Ya casi va a estar el pollo y mi mamá está haciendo el puré de papas. Voy a poner leche en aquí. ¿Y cómo dices la leche? Mantequilla. Agregó leche y mantequilla a las papas que ya están hervidas y las vamos a mezclar. No son todas las noches que tenemos el privilegio de hacer algo así, amigas, de poder pasar tiempo de calidad las tres con mi mamá, las tres generaciones. Pero la verdad, cuando sí tenemos la oportunidad y el privilegio de hacer algo así, me da tanto gusto, me siento tan a gusto con mi mamá y la verdad calienta mi corazón. Me hace sentir tan especial y un amor que es explicable es el amor de madre. Entonces, se siente tan especial ser tres generaciones, poder hacer las cosas juntas. Yo sé que son recuerdos que vamos a tener para siempre. Y ahora el momento muy esperado, amigas, el producto final. Yo le dije a mi mamá que hiciera un plato bien bonito para mostrarles cómo comemos esa comida. La verdad, estuvo tan, tan rico. Y algo que es muy importante en mi familia, siempre cuando yo estaba pequeña, cuando yo iba creciendo y también es importante para mí con Rosalía, es que nos sentamos todos juntos a comer una cena. Dios, nuestro Padre, Dios, nuestro Padre, una vez, una vez, una vez, una vez. Gracias por nuestras bendiciones, gracias por nuestras bendiciones. Amén, amén. Y gracias por que la mamá pudiera trabajar hoy. Gracias por las patatas dulces. Van a ver que también llegó mi papá, lastimosamente, debe ser, tiene que trabajar un poco más tarde, entonces no siempre puede cenar con nosotras, pero la verdad es una prioridad para nosotras cenar en familia. Tú pregues. ¿Me pregues? ¿Puedes decir, gracias, Dios? Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Bueno, amigas, ya es la noche, como pueden ver, y acabamos de terminar de comer, arreglé un poco. Mi mamá también está arreglando la cocina. Llegó mi papá porque él llega tarde de trabajar, pero ya llegó y Rosalía está jugando con él, le encanta jugar con su abuelo. Ya me preparé un plato de más comida, manzanas y mantequilla de maní, porque siempre después de comer me gusta tener algo dulce, entonces, en lo que es como eso, ahorita voy a bañar a Rosalía, y luego veremos qué más hacemos. Como pueden ver, amigas, ya me cambié, me puse, bueno, eso no es mi pijama, porque no les voy a mostrar mi pijama, ¿verdad? Pero le puse mi ropa más cómoda. Y ya preparé su tina a Rosalía, y ya se está bañando, y luego le voy a poner su pijama. Bueno, no sé si ese, o tengo otro que es Rosalía, no sé cuál, la voy a poner todavía, pero le voy a poner su pijama. Sí, mamá. No son todas las noches que la baño, ella casi un día sí, un día no la baño, solo porque también le gusta, le gusta jugar ahí. Y en lo que ella está jugando, yo tengo aquí todas mis cosas para hacer. Le hablé en el video pasado de los planners que estoy usando. So, planeo, trabajo de mails, también tengo mi, como un diario, mi journal, y mi biblia. Entonces, en lo que ella se está bañando y se divierte jugando ahí, es un tiempo que uso para mí, para poder hacer mis cosas también, para tener un poquito de tiempo para mí. Obviamente estoy justo aquí enfrente de ella. Obviamente la estoy cuidando, la estoy viendo, pero mientras sí estoy sentada aquí con ella, me gusta hacer unas de mis cosas. Ustedes que son mamás saben que tenemos que buscar de veces cualquier momento para poder tomar un pequeño tiempo para nosotras. Y para tener como mi chai, o sea, no quiere decir que tengo que estar encerada en mi cuarto, no puedo estar con mi hija. No, es que Rosalía ya iba a la edad de que ella puede estar jugando y se distrae. Y eso me da unos minutos para tener un poco de mi chai, un poco de tiempo para mí, para hacer mis cosas. Tiene todos sus sujetes de agua. Entonces, la verdad, amigas, yo sé que puede ser difícil para encontrar momentos para nosotras, para hacer cosas para nosotras durante el día, pero la verdad, trabajar en mis planners, escribir en mi diario, leer mi Biblia, son cosas que me relajan bastante. Entonces, me encanta cuando en las tardes tenga un poquito de tiempo para hacer eso. A veces uno llega al final del día y tiene tantos pensamientos y cosas en la mente y lo que a mí me ayuda es escribirlo. Así puedo dormir más tranquila también. Amigas, hicimos... Ay, no lo van a poder ver, pero chocolate caliente que traje de Guatemala y ahorita lo vamos a tomar para finalizar la noche. A Rosalía no le he puesto su pillana todavía porque se va a ensuciar y acabo de bañarla. Es chocolate que trajimos desde Guatemala. Voy a servir un poquito a Rosalía. Oh my goodness. Andrea wants some too. Hey, rico. Mmm, yummy. Eat it with a spoon. Mmm, yummy. Mmm, no. Miren, amigas, para que se les antojan. It's so bad if I don't give the answer. No, okay. Amigo para relajarnos. Ay, qué maldito. Me quiere tomar como alguien ya grande. Bueno, amigas lindas, ya hace un rato después ya ha dormido Rosalía. Ella está durmiendo en el otro cuarto. Siempre la pongo a dormir cantándole canciones o solo sabe siendo así en su espalda hablándole. De veces oro en voz alta y eso, con eso se queda dormida. Casi siempre ella se queda dormida un buen rato para que después de que ella duerme yo puedo hacer algunas cosas como trabajos que tengo en mi compu, escribir, leer mi biblia o solo ver videos y estoy muy cansada. De veces me quedo dormida de una vez con ella. Entonces, es cuando tengo un poco más de tiempo para mí en las noches. Después de que se dormió siempre hago mis cosas, lavo mis dientes, ya puse mi pijama y lo tengo debajo de mi ropa. Ya tengo mi pijama y me voy a dormir. Entonces, amigas, aquí voy a dejar este video. Las quiero muchísimo, amigas. Gracias por apoyarme no se olviden de descargar la aplicación de World Remit y usen mi código MEGAN para que te regalan 10 dólares gratis, amigas. Aprovechan de esos 10 dólares. Las quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video.